El mundo sanitario da mucho miedo porque lo tenemos asociado a justo lo contrario, a la pérdida de la salud y a todo lo que tenemos que hacer para recuperarla. Y los medicamentos son un coco más que por encima te los llevas para casa. Son pastillas, compuestos químicos, de nombres extraños, difíciles de recordar, fáciles de olvidar y que además tienen la capacidad potencial de ser peligrosos. Para cuando llegas a casa que ya se te olvidó todo lo que te han dicho en la consulta y que además te empiezas a pensar. Y ahora tengo un papel, pero es que el papel ayuda bastante poco. ¿Qué hago? ¿A quién pregunto? Lo más fácil, accesible, disponible y rápido? Internet. Además, hay soluciones de todo tipo, sencillas, creativas, atractivas, pero son fiables y son seguras. ¿Cómo podemos luchar contra esto? La seguridad del paciente debe ser gestionada por el propio paciente y el sistema debe darle estrategias que le ayuden, especialmente esas poblaciones que son especialmente vulnerables, como son los pacientes polimedicados que toman más de seis medicamentos al día. O los enfermos crónicos. Esos deberían ser nuestro objetivo prioritario. Hay estudios que dicen que sólo el hecho de que el paciente conozca el nombre de su medicamento, que lo conozca, le capacita para mejorar su adherencia al tratamiento. Hay estudios que dicen que si un paciente está implicado en su tratamiento, que además sigue nuestras instrucciones, también va a tener un abordaje de su enfermedad mucho mejor. Claro, esto a nosotros nos hace pensar erróneamente que si damos información al paciente, el paciente adquiere conocimiento y en consecuencia adquiere unos hábitos de tal manera que puede controlar sus necesidades, las que nosotros creemos que tiene. Pero es que la información no es conocimiento. La información no es conocimiento. Estar informado no implica competencia, ni ser competente. El abordaje informacional, el tradicional, este en el que tú das información, mucho incluso, eso suponga cambio de conductas, es falso. El hecho que nosotros demos información no significa ni que se entienda, ni que se comprenda, ni que se cambien conductas, y mucho menos que se perpetúen. Desde la escuela de salud pensamos que la manera que tenemos de buscar la estrategia cual sea, será siempre con ese objetivo, perpetuar los cambios, cambios de conducta. La alfabetización en salud está compuesta de tres elementos. Adquirir unos conocimientos, unas habilidades personales y, por supuesto, la práctica, la puesta en práctica de todo ello. Por eso, nuestra relación horizontal en la escuela, creando equipos, haciendo que los pacientes formen parte del proceso, facilitan esto. Es que los pacientes son nuestros aliados, son nuestros mejores aliados, porque son participantes que están súper interesados en participar y, además, están motivados. Vamos a tener relación con ellos, pero hay que tener en cuenta el lenguaje que vamos a utilizar. Nos van a tener que entender. Fuera la terminología. No demos por hecho los códigos compartidos. Los materiales que tenemos elaborados en la escuela de salud están hechos también por profesionales sanitarios, pero que han tenido que trabajar en legibilidad y en comprensibilidad. Los hemos alojado en la web de la escuela. Eso ha supuesto que estén disponibles en la web de la escuela. Están en Internet. Podéis acceder a ellos libremente. Además, con diferentes formatos. Formatos multimedia, según gustos. Hay quien le gusta más un audiovisual, un visual, una lectura. En este momento, el top ten son los cursos online. Más divulgación, menos información. Porque la divulgación nos da la oportunidad de que nos entienda cualquiera. Y eso es lo que nos interesa. Llegar. Los testimonios de los pacientes son súper importantes para otros pacientes. Nosotros aprendemos de ellos. Pero, por encima, los pacientes hablan de experiencias, opiniones, vivencias, creencias. Porque una cosa es hablar de la enfermedad y otra diferente vivir la enfermedad. Como tenemos conversación con los usuarios, están dentro del equipo, tenemos posibilidad de conocer cuáles son sus necesidades. Porque las necesidades son las de ellos. No las que nosotros podamos llegar a interpretar. Son las que ellos dicen que tienen realmente. Cuando hay conversación desde el sistema, los pacientes se sienten mucho más implicados, motivados a participar. Y en muchas otras cosas, más que en formación. De esa forma, estamos conversando con ellos teniendo ahora sí pacientes activos, expertos, compartiendo con ellos. Y la escuela puede hacerles participar en muchas otras cosas. Como puede ser lo que hicieron hace unos años, una firma de manifiesto por la higiene de manos con las asociaciones del Consejo Asesor del Servicio Gallego de Salud. O también talleres sobre seguridad del paciente, cursos de uso adecuado de medicamento. Es que seguridad en el medicamento y seguridad es una asignatura transversal y está en todos los cursos de la escuela, tanto los presenciales como los online. Cuando hay comunicación con las asociaciones, estas forman parte de muchos otros proyectos, como pueden ser la formación, pero también de innovación o de asesoría. Atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Es donde están los profesionales de mayor confianza, los de mayor impacto. Y están formando parte en nuestros equipos para realizar cursos tanto online como presenciales. Y además les dan uso porque se receta un inhalador y se recomienda un curso online explicando cómo tomar ese inhalador en concreto o algún tipo de recomendación. Se hace un diagnóstico médico, se acompaña de unas recomendaciones, una guía, un acceso a la asociación de referencia, con la posibilidad de hablar y tener contacto de testimonios de pacientes. ¿Os dais cuenta? La cantidad de posibilidades que ofrece la escuela. Pero es que la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos no es un caso aislado. No somos los únicos. En todas las comunidades autónomas hay o una escuela de salud, una escuela de pacientes, un proyecto paciente experto, paciente activo, paciente competente. Me refiero a que hay un montón de material que se está haciendo todos los días y al que tenéis acceso porque todas formamos parte de la red de escuelas de salud del Ministerio. un lugar de donde podéis sacar información de calidad, fiable, seguro, recomendable y que lo tenéis para vosotros y vuestros pacientes. Entiendo que el mundo sanitario es muy inquietante, da mucho miedo, como todo aquello que nos resulta novedoso, que es ajeno a nosotros, que es la primera vez que lo vemos. Pero si alguien nos lo explica con nuestras palabras, empezamos a entenderlo, a comprenderlo y entonces los miedos se van. Por eso es tan importante alfabetizar en salud. Y es que alfabetizar en salud se puede hacer en cualquier momento porque todo momento es bueno para alfabetizar. Cualquier momento es ideal para iluminar el conocimiento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos